A otro lado, a otro debate que se vivió, este fue el debate al gobierno del estado de Jalisco. Otro estado gobernado por Movimiento Ciudadano, otro estado que se les está complicando a los naranjas. Y es que recordemos, Alfaro chocó con Dante Delgado por la designación de su candidato. Recordemos aquí en Jalisco el candidato de Movimiento Ciudadano es Pablo Lemus, el cual no es del equipo, no es del bloque de los alfaristas. Fue un dedazo de Dante. Alfaro lo ha dejado solo, no tienen buena relación. Algunos dicen que incluso parte de su campaña sería esa, la de llegar a revisarle las cuentas a Alfaro, las cuales yo les puedo asegurar que tiene una larga cola y varias responsabilidades que aclarar. Con lo cual, pues vemos que un estado que tenía medianamente controlado, pues se les está cayendo a pedazos a los emesistas. Morena designa una gran candidata, como lo es Claudia Delgadillo, que lo ha hecho muy bien de verdad en la campaña. Y les están alcanzando, ¿no? Hay algunas encuestas donde la mayoría dice que Claudia va ganando. Ponlas. Estas las del Reforma, que ya sabemos que, bueno, más o menos ahí tienen como que una especie de pacto con los naranjas. Y bueno, dicen que Lemus tiene 50, que Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, que, por cierto, tuvimos en entrevista el día viernes ahí en El Ganso, 41, Laura Jaro, la del PRIAN, pues completamente en la lona. Otras encuestas, ahí están las del cierre del mes de abril, para que chequen más o menos cómo van las cosas, ¿no? Ahí están Rubrum, Gobernarte, De Las Heras, Mendoza Blancos y Asociados y Covarrubias, y las cuales, pues la mayoría le dan una ventaja. Yo creo que eso es lo que podríamos terminar de deducir, una ventaja de entre 5 y 7 puntos, la cual, ojo, es una ventaja completamente alcanzable. Es decir, sí está, diría Lorenzo Córdoba, hay tiro en el estado de Jalisco. Lo que pasa es que Lemus, al verse preocupado, se metió en un gran problema, ya que en el debate, pues en el calor de la conversación, terminó criticando a las dos candidatas, y sobre todo, viéndose completa y absolutamente misógino. Atacó a las dos candidatas y les aseguró que eran hijas de Alito. Así las calificó. Vamos a ver la situación que se da, porque en medio de que él lanza este ataque, la candidata del PRIAN denuncia violencia política de género y piden, y bueno, ya se presentó una denuncia de manera formal del PRIAN, los cuales piden que le tumben la candidatura a Pablo Lemus. El tema de empleo, yo quiero entregarle al candidato Pablo Lemus un reconocimiento porque Movimiento Ciudadano es el empleado de Morena. Así lo ha reconocido Palacio Nacional como los mejores empleados del mes. Te lo entrego, Pablo. ¿Por qué hoy? Hoy cuando Pablo está haciendo una campaña ilegal para creerse el candidato de Xochitl Galvez, le llamaron la atención en Palacio Nacional y recordaron que este, que siempre anda borracho, es su candidato. La candidata que hace equipo con Xochitl Galvez, soy yo. Gracias. Muchas gracias, candidata. Pablo Lemus también con sus segundos finales. Decir que es amiga de Peña Nieto absolutamente no es ninguna violencia. Por el contrario, y Laura, te agradezco este comentario. Sabía que Alito te había pedido ese favor porque las dos son hijas de Alito y son hijas del PRI. Candidato, ha concluido su intervención. Había terminado también. Por alusiones y por violencia política de género. Aquí está mi señor padre. Mi padre se llama José Luis Carlos. Y eso es violencia política de género. Por eso tienen que retirarle la candidatura a Pablo Lemus. Le recordamos, candidata, que en su oportunidad tendrá... A mí y mi padre se encuentran aquí. Candidata, que tú niegues a tu partido, esa es otra realidad. Candidata, ha terminado usted su tiempo. Por favor, les pedimos que se sujeten a los tiempos. Tendrá oportunidad... A que revisen la actitud de este misógino permanente. Tendrá oportunidad, candidata, en otro momento. Se calentó entonces el debate, ¿no? También habló Claudia Delgadillo. Vamos a escuchar un pedacito de su intervención. Hablando sobre todo del nulo crecimiento económico de Jalisco. También quiero decirles que el tema de inflación en el 2023 fue del 0%. Esto, estos son índices que tenemos a nivel nacional. Va a ser una gran lucha, ¿eh? Va a ser... Y se le va a complicar, yo creo, que a Pablo Lemus, el cual se sentía muy holgada, la... Pues sí, finalmente él se sentía muy seguro con que iba a tener finalmente toda la carga de Alfaro y de su gente. Y lo que vemos es que, pues no, no va a ser así. Incluso se denunció a través de las redes que el órgano electoral estaba censurando o estaba borrando esta parte que fue verdaderamente escandalosa, ¿no? Donde vemos como, pues, les dice que son hijas de Alito. Bueno, regalemos ahorita si lo encuentro, rapidito. Y es que este extracto, si tú lo buscas directamente del debate allí en Jalisco, no aparece. Ya lo censuraron, lo borraron. Creo que ya está. Borraron el tweet también. Ah, acá está, acá está, acá está. Listo. Bueno. Dice... Ahí está cargando. Dice, en el video en el que se lee el IEPC, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, está mutilado en el minuto 4825. En el video que se lee en el canal 44, se ve el minuto 5908. Lo que se mutiló está completo. Se mutiló en el anterior del IEPC, está completo. ¿Quién y por qué lo están mutilando? Es decir, ahí lo vemos. Y aquí está. ¿Qué es lo que está pasando? Le quitaron ese pedacito, ¿no? Donde él dice eso, de que ustedes son hijas de Alito. No sé si haya sido por una orden del órgano electoral. Esto también podría ir por ese lado. El que hayan dicho, ¿sabes qué? Vamos a bajar o editen esa parte del debate, sobre todo, porque, pues sí, en efecto, se trataba de violencia política de género. Y, pues para evitar que esta se difunda, o sin duda alguna, también algo que no nos podemos engañar, que sea un intento de lavarle las manos a Enrique Alfaro, desde el órgano electoral, para que no le vaya a caer una sanción a Lemus y Alfaro por toda esta situación. Y que, bueno, llegue Morena, y vaya que si tiene una bronca Alfaro, si llega Morena, le van a revisar las cuentas de arriba hacia abajo. Y va a terminar incluso quedando en el tambo. Por eso, créanme que va a pasar.